Hoy empezamos un poquito más tarde Pues hoy se quiere llevar una ensaladita Así que voy a comenzar con el pollo A salsanarlo con sal de ajo Por acá le voy a poner pimienta Y cayenne paper Está rojita Ya tenía calentando mi sartén Y yo pienso que le eché más aceite Que cuando se lo he hecho normal de la botella Ahí está Por acá el chiquitito ya sacó todas las cosas para hacer la ensalada Vamos a picar el pollo De una vez voy a poner agua para poner a hervir unos huevitos Voy a poner dos para él Y de una vez voy a cocer para las niñas Esto ya quedó listo Ya lo partí en pedacitos para la ensalada Y el otro para después del gimnasio O antes de él Por acá ya quedó listo esto Pepinito, zanahoria Lechuga Conmorada Piecito rallado Y no me voy a poner el agüita para el café Frutos secos Por acá ya van los panecitos Por acá el aderezo Por acá licuadito Avena Plátano Pinocchio Acá los huevitos los voy a tirar el agua Y los voy a poner fría para que se Este Le quite el cascarón más rápido Listo su cafecito Y antes de que se me olvide Una agüita Porque ayer eso fue lo que se me olvidó Pues ahora sí acomodar todo Y una luchera Por acá el licuadito Por acá voy a poner el agua Yo sé que cabe en esta esquina Ahí está Por acá puso los huevos Y puso el aderezo Acá le voy a echar el brócoli La galletita Una naranja El quesito abierto Porque chiquitita Cucharas Y hoy no le voy a poner servilleta Porque el chiquitito ni las usa No las usa, ¿verdad chiquitita? Bueno, le voy a poner las mismas de ayer Una manzana Ahí va el pedicero de las chiquitas Listo el chiquitito Ya se va Y yo tengo que doblar ropa Cállate No lo voy a doblar Porque te quites Tú no vas a doblar cuando llegues ¿Me vas a dar mi quiso? No Yo también te amo chiquitito El pan Yo se le ando olvidando Estos cuervos Buenos días Pues ahí se va a llevar esta camarita Para el agua Y ya se me anda haciendo tarde Porque me puse a Ayer lavé los asientos de las niñas del carro Ahorita estaba como andalucido Hoy Me tardé una hora Pero bueno Ahí quedó Le voy a estar poniendo esta loncherita Por acá el termo Deja empezar a precalentarlo con agua hirviendo Le pregunté Que que quería llevarse Si hot dog o birria Y dijo que se quería llevar Caldito de birria Uy No se salí Ahí está De una vez le agregué un poquito rosillo Por mientras Por acá Le vamos a poner su juguito El separador Por acá ya hirvió esto Y deja antes de que se me seque Mejor lo he hecho De una vez Listo Vamos a empezar a poner acá Una loncherita De este lado A Lelani siempre le gusta Que le ponga este aquí arribita Por acá De frutita Le voy a poner Una fresa Y de palillito Le voy a poner un unicornio Ahí quedó Listo Lo vamos a poner por acá Y le pregunté Que si se quería llevar plátano Dijo que sí Entonces le voy a poner Este pedacito aquí Por acá Deja buscar unos palillitos Para ponerle Al plátano Le voy a poner Estos de corazón Y le dibujé Como una sonrisa Así para que se vea Más creativo Parece un mini A ver si mañana Le pongo uno de mini Por acá En la mañana Cosí huevitos Cuando hice el lonche De chelis Entonces Se los puse En el molde De conejito Y se lo vamos a poner Para snack Ay Dios Ahí está La chiquita Quiere que se lo pinte Así que se lo vamos A empezar a pintar Eres un artista Ahora sí Vamos a poner este Así quedó Nuestro huevito Ay que anijilla Déjale pongo Un palillito De coronita No encontré El moñito Pero miren Que bonito Se mira ¿Te gustó? ¿Sí? Gracias mamá Ahí quedó Más o menos Pues así quedó El lonchecito De hoy A bailar Ya se me andaban Olvidando Las vitaminas No inventes Aquí adentrito Se las ponemos Vamos a ponerle Esta loncherita Su servilleta Una cuchara Y aquí a la camarita Le vamos a poner Este Para que se la cueve Y ahí quedó El lonchecito Del día de hoy Listo Buenos días Pudis Para desayunar Le voy a poner A Leilani Un huevito Y lo voy a poner A un lado salchicha Hace mucho Que no le hago Esto Este Y le gustaba mucho Así que Vamos a dejar Cociendo Esto Mientras se levanta A ver Ay Que belleza Dios Me apere Mi corazón Levanta Ese pollito ¿Quieres ir a la escuela De chiquita? Hoy es día De superhéroe ¿De qué superhéroe Te quieres vestir? ¿Te quieres vestir De batichica? Carly A ver Vamos a ver Cómo te queda El trajecito Viene siendo Este de aquí El de ella Porque ya ven Que tiene El de Wonder Woman Pero siempre Se lleva El de Wonder Woman Entonces ¿Desde cuándo Le ha encargado Ya este Por Amazon? Aquí está Su cinturón Y aquí están Los lentes Pues por acá Ya salieron Las salchichas Y ahora Las vamos a poner Por acá Dos huevitas O sea Algo rapidito Para que coma rápido Listo Aquí quedó Su desayuno La chiquita Ya se cambió Por mientras Que ella hace esto Voy a hacer La chiquita Quería el pelo suelta Pero para que no se vea Tan despenada Le hice aquí Dos colitas Y acá abajo Ya pues tiene El pelo suelto Entonces Se supone que Este va Así A ver Adiós Ok A ver Con la nariz Listo Vámonos Wow Que bonita El pollito Qué preciosa Sería la madera ¿Por qué? Vámonos El pollito Ay Dios Viste las chiquitas Vámonos Te quiero mucho Que te vaya bien Que Dios te bendiga Bye Bye Estoy estrenando Mochila nueva Thank you Bueno Hoy vamos a preparar Unos rollitos De pollo Este Pero lo primero Que voy a hacer Pues obviamente Voy a Hacer Mis Pechugas A ver Lleva mis tiempos Por acá Voy a picar También la verdurita Que le voy a estar Poniendo Adentro Y ahora sí Vamos a empezar A sazonar Nuestro pollito Le voy a poner Jamón Philadelphia Cebollita Chile morrón Quesito Mozzarella Lo voy a sazonar Un poquito aquí Y lo voy a tapar Con otro Jamoncito Ahora sí Empiezo A envolver Con el pollito Por acá Estoy precalentando El air fryer Y pues ¿Qué creen? Que no tengo palillos Para amarrar el pollo Así que lo voy a Enrollar Con el Con el Ya tengo tres Por aquí Y ahora sí Voy a empezar A acomodarlos Con cuidado Para que no se me deshagan Ya que los amarré Con el tostino Porque no tengo palillitos Pero bueno Lista Esta que tengo Automáticamente Pone el tiempo Y todo A mitad del tiempo Voy a voltear Los rollitos Para que se Se doren También del otro lado Listo Vamos a comer El arrocito Que hice ayer Porque hice mucho Y casi no Comimos Esto es para ti Yo lo hice ¿Cuál? Solita ¿Qué es? Una corona ¿Una corona? ¿Me la quieres poner? A ver pues ¡Guau! Que bella ¿Quién soy? ¿Qué princesa soy? No sé Yo soy la princesa Doris Esto ya está Quiero hacer una salsita Como para que no esté tan seco Pero ya está todo Pues ahora sí Vamos a servir Arrocito Voy a poner Matito Y le vamos a poner Macarron y salad Por acá vamos a Servir a las chiquitas Órale Para las chiquitas Dijo que no quiere comer Y luego Tiene comida Por acá el mío El del chiquitito ¿Provechito? Provechito Ay Dios Están comiendo Espérate Ay Dios Pero acá despeinada ¿Usted también tiene una corona? ¿Quién le hizo esa corona? Nadie Yo también Siempre nos vamos a ir a la alberca Porque está haciendo mucho aire Y las niñitas andan resfriadas Nadal ya se levantó resfriada Está bien bueno Aquí después de comer ¿A dónde vamos a ir Leilani? Al parque Ay Dios La chiquita Chiquitita ¿Te puedo contar un chiste Que hasta se te van a caer las nalgas? No me lo contaron Eso se lo vi que hace como dos o tres años Que le dije Ay yo te lo conté Llegamos A ver A ver Papi mi tú Dice dale dale ¿Quién te enseñó inglés Dalia? ¿Quién te enseñó inglés? Dalia Ay Dios De mi vida ¿Qué que eres? Dalia Es tu papi Dile A ver Guau 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 ahhh no a ver cuelgate a ver si es cierto cuelgate a ver oh my god no aguantaste no? si ay mi hija ay dios de mi vida como Dalia? ay 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 ready set go ay la chiquita no haya ni para donde aquí subase pues a como eres mi retoño bueno que si es ay dios no va re bien casi me da el infarto jajajajajaja agárratele agárratele y que se vaya rompiendo jajajajajaja me queda ton kos 애 en solo mismo que yo y si lo pensamos los dos es por qué va a pasar salta chiquita salta salta saliste corriendo pues yo ya estoy aquí en pijama estaba a punto de abrir la loncherita de lavarla y dije bueno pero que no voy a grabar la verdad que ya estoy para dormir pues hoy permítanme que esta niñita ya me tiró todo el agua y ando bien entretenida mirando eso regresamos a lo que estábamos pues si se comió el plátano que yo sabía porque si me dijo me dijo que hoy no tuvo hoy no tuvo tiempo de comerse toda la fresita pero ahí va las gomitas si se las comió el huevito le eché huevito si el huevito de donde sacó galletas de estas quien sabe mañana le pregunto y de la birria si esta comió casi todo ay que belleza y y y y y